Un año está hecho de 12 meses, 4 estaciones y muchos cambios. Exactamente hace un año, nuestra forma de hablar con voz cambió. Y tu bienvenida nos animó a empezar a compartir emociones para alegrarte. Como la risa de un bebé. Y juegos que nos enseñaron a usar el papel solo para lo que realmente se necesita. Porque creíste que el Día del Niño podía ser diferente y que el mejor regalo para ellos es tu tiempo. Compartiste con nosotros lo que significaba para vos la juventud. Y con esa misma actitud nos demostraste que no hay edad para correr por lo que creemos. Ni límites para alcanzar las metas que soñamos. Fue un año maravilloso. En el que nos recordaste que nuestro país tiene hermosos atardeceres. Que podías compartir con tu media naranja. Y en medio de tanta información, descubrimos juntos que hay grandes mundos en los libros. Y que solo nuestro idioma es capaz de expresar lo que el amor de mamá nos inspira. Nos contaste las increíbles enseñanzas que te dio papá con amor y nos emocionamos con ella. En los últimos 365 días, cambiaron muchas cosas. Pero las cosas que nos hacen bien, continúan igual, como el placer de conversar con vos todo el día. Que vengan los próximos años hechos por vos y para vos.